Celebrituns, el humor de las celebrities, con Javier Valero Buenos días, soy Pedro J y les dejo esta reflexión Dice Marilu Cook, para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y divertirse Celebrituns, muy buenos días, no hubo sorpresas, Leo Messi con solo 25 años se convirtió en el primer jugador de la historia en lograr 4 balones de oro y de forma consecutiva Si, quien es? Si, hola Leo, como estas? Soy Jorge Valdano Ah, hola Yo te llamaba por un motivo muy especial, sabes que hace algún tiempo salí de Real Madrid y no precisamente por la puerta grande Mis problemas con el portugués fueron públicos y notorios, ya que yo no tenía otra forma de solventarse Verá, Florentino Pérez me ha pedido que hable contigo, yo voy a volver a ser director en el club el 1 de julio Mourinho el año que viene nos sigue, ya te lo adelanto El Pérez si quiere que en el Madrid vuelvan a jugar los mejores y el mejor de todos eres tú Muy agradecido, pero ya sabes cual es mi situación Si, déjame que te cuente, Cristiano tampoco seguirá, viene un entrenador nuevo que a ti te va a gustar Y el Real Madrid va a pagar tu cláusula de rescisión y te ofrece 15 millones netos por temporada Yo agradezco todo esto, pero yo no puedo, es que no es solo una cuestión de plata, Jorge Leo, mira, el entrenador que quiere Florentino solo aceptará si tú te vienes con él al Madrid Te lo voy a pasar porque estamos aquí en una comida y quiere saludarte Pero... Ah, Leo, ¿cómo estás? Soy Pep Hola, mister ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz Muchas gracias por los regalitos que nos mandaste a casa Nada, nada Oye, Leo Espera, mister, esto no será una broma No, escucha, es una cuestión muy clara que yo le he expuesto a Florentino Pérez Ah, yo me vengo al Madrid con dos condiciones Una, libertad absoluta Dos, vienes conmigo Ah, si no se cumplen estas dos condiciones, yo evidentemente, por mucho que me paguen, yo aquí no me vengo Pero, mister, a mí en Barcelona, yo no puedo jugar en el Madrid Ah, mira, Leo, nosotros somos profesionales, ¿me entiendes? Y además, no te vienes solo No, ¿cómo que no vengo solo? Mira, te pasó un amigo tuyo que acaba de firmar su pase al Madrid ¿Qué pasa, chaval? Andrés, no me lo puedo creer Esto es increíble, Leo, increíble Les he pedido un pastizal y me lo dan Me dijo Valdano que me dan 15 millones netos al año Qué pasada, chaval, a mí 12 Y al Xavi lo tienen casi atado y afalcado Espera, espera, que me está preguntando el camarero que queremos de postre Sí, helados para todos Pásame a Valdano Sí, espera Bueno, Leo, oye, vente pa'l Madrid Ya veremos Dime, Leo Bueno, voy a hablarlo con mi familia y ya te llamo Espera, que Pep se quiere despedir Ah, Leo, oye, que te vengas que voy a hacer el mejor equipo de la historia No sé qué decir Bueno, hablamos, Mister, un abrazo Hablamos, Pulguita Y a la Madrid No hay tiempo para más No olviden reír Y gracias por la atención prestada Celebritunes El humor de las celebrities Con Javier Valero